Yo me muero todos los que tienen. Mira, yo voy a armar la casita. Tú ocho mil, boluda. ¿Qué bebés que son? Y allá hay otros dos más. Mirá, ahí los trae, ahí los lleva. ¿Se está quemando? No sé qué hacer. Espero que no, no me mueve. No, los quiere llevar, ¿ves? No sabe dónde llevarlo, me parece. Ay, lo está picando. Le lavo el culito. Lástima que no le pusiste a Serrino allá de ahí. No le doy cuenta, no quise hacer mucho lío. Igual ella ahora los va armar y los va a llevar, seguro. No, eso lo tiene ahí. Sí, sabés que no los quieren. No quieren mover el lugar. No, le lava el culito, ¿ves? Bueno, se agarra para el otro. Lo agarra de acá y lo llama. ¿Los está suspendiendo otra vez ahí? Uy, fue mal que... ¿Los está currando? ¿Qué haces, Titi? Ay, se los lleva. Ay, no. Mirá, se lo dejo ahí. ¿Se lo dejo ahí? No es malo. Qué lindo. No está, se lo hicimos famos. Los agarra y los lleva al lado de la madre, mirá. Ah, los agarra. Acá está Pepito. Mirá, se lo tira cerquita ahí. Ah, qué enamor. Ayer está ganando de los hijos. Feliz día. Y ese Gito le da una reunión así con los hijos, va a decir, ¿quién se está portando en Mar? Y con él que Marce diga, ellos tres. Tres, cuatro hijos. Le lleva al lado de la madre. Ay, le lleva al lado de la madre. Uy, lo tengo. Che, pónganle comida. Ya, ya. Porque tuvo que parir, ¿sabés cómo? Ahora debe tener hambre. Y ella tiene que alimentar a los cositos. Sí, porque hay tres por ahí atrás. Y ella no lo ve. No lo va a sentir. Déjenlo, que ella se lo va a poner donde sea. Ella lo va a vacunar. La naturaleza es sabia.